Y con Erick Rodríguez, yo me acuerdo, lo conocí mucho en Zapriza, y la verdad es que sí me acongoja a mí hablar de Erick Rodríguez Santamaría, que ha fallecido esta mañana, hora nuestra. Porque bueno, el fútbol a veces le deja a uno muchos conocidos, algunos amigos, gente que es, entre comillas, amigos por mensaje. Y con Erick Rodríguez teníamos, la verdad, que una relación muy cordial. De hecho, lo tenía citado para este sábado. ¿En serio? Así es la vida. Así es la vida. Lo busqué hace 22 días. Entonces me miraba, Tau, el asunto es que con la federación es complicado porque tienes que sacar la cita con este, con otro. Con el nivel de prensa. Y le digo, sí, sí, Erick, yo me acuerdo, pero no estás en competencia. Bueno, pero sí, bueno, no pasa nada. Aquí tengo los mensajes. Y entonces sí es impactante, ¿verdad? Bueno, vos, Monte, hablabas mucho con él. Yo creo que incluso intentaste localizarlo anteayer. Le escribí ayer. Estaba un saludo para todos. Sí, sí, es esa. A ver, en la profesión nuestra, en la profesión nuestra cuesta tener amigos dentro del fútbol. Y para explicárselo naturalmente a la gente, porque muchas veces tenés que criticarlos y tenés que hablar de ellos, tenés que hablar bien y tenés que hablar mal. Entonces desarrollar una relación muy cercana con alguien es complejo. Con Erick, al menos, tiene una relación muy cercana. A ver, hay cosas que se hablan en cámara y hay cosas que no. Con Erick, después de que terminaba un partido, creo que más por un tema de colaboración y de que nosotros tuviéramos la perspectiva dentro de la cancha, nos explicaba. Y me decía, mira, Monte, hicimos esto porque esto y esto y esto. Mira, pusimos a este porque esto y esto y esto. Y a veces hasta solo, ¿verdad? Era un tipo muy apasionado. Erick, recuerden que arranca, y ya tenemos un perfil preparado de él, Erick arranca como estadígrafo de la Sub-17 de Santos. Estadígrafo. Es un tipo que nunca jugó fútbol. No, no. Él era vendedor, ¿verdad? Él era vendedor de insecticidas y él llega a Santos a pedir una oportunidad con Víctor Vadilla. ¿Quién era vendedor de ropa, Monte? Era polaco también. Yo me acuerdo de ropa. Porque él, perdona, él empieza a saludarlo a uno, uno lo veía en el estadio. Y yo creía que él era de ligas menores. Pero después me contaron que no, que era vendedor. Y él llegaba, sí, él se mete como estadígrafo de la 17. No voy a hacer tanto spoiler porque hay un perfil preparado ya de Erick Rodríguez. Y así es como él se mete a Santos. Acabo de escribirle al doctor Arias, notoriamente afectado, ¿verdad? Del presidente del Santos. De hecho, quería que nos acompañara. Entendible, súper entendible, ¿verdad? Que esté muy afectado y no pueda referirse a la noticia, del fallecimiento de Erick. Reitero, para su esposa, de Yanira, para sus tres hijos. Su esposa está allá. Ella viajó a Ámsterdam para acompañarlo después de que trascendió la noticia. Lamentablemente nos deja un tipo súper apasionado del fútbol. Un tipo que, reitero, nunca jugó fútbol. Y que, como decimos popularmente, llegó al fútbol a puro huevo. A puro huevo. Buenos días, ¿cómo están, compañeros? Bueno, con esta nota luctuosa, tal vez para apuntalar que sí es del círculo, del ambiente futbolístico. Era un actor importante y que era muy cercano en un montón de facetas, como bien señalaba vos, Montes. El segundo apunte de hacer de esto creo que también reviste mucho impacto porque es totalmente inesperado. Era como que fue todo muy rápido, muy veloz, en un contexto de un viaje de selección mayor. No venía con enfermedades, al menos manifiestas, que se supiera que venía atravesando un mal momento. Y en tercer lugar, y lo pego con esto de dónde fue, con un momento profesional de él muy bueno, porque venía de hacer medalla de plata en los Juegos Centroamericanos del Caribe, competir muy bien con la Sub-23, estar en la selección mayor de la mano de vivas, tener un rol importante en el combinado patrio máximo, al que se pueda aspirar, y toda esa situación profesional se ve obturada por un problema de salud y rápidamente sube eso. Entonces son varios los ribetes que también generan como la afectación y la sorpresa. Al margen de que una muerte siempre lo es, me parece que hay ingredientes que también hacen que esto tome una relevancia mediática y sentimental mucho más profunda. No, buenos días, compañeros. Sí, muy triste con la noticia. Yo creo que siempre que fallece alguien, que uno tiene una relación, aunque sea básica en mi caso, es triste. Y bueno, lo duro que debe ser en este momento para la esposa y los hijos, y también hay que ser claros, fallecer en otro país que no sea el tuyo, también hay un tema logístico. Entonces son momentos duros y yo no me cabe la menor duda de que la federación va a ayudar a la familia en todo este proceso. Ya le ayudó un poco, ¿verdad? Llevó a la esposa. Sí, pero acuérdate que ahora entra la parte... Repatriar el cuerpo. Repatriar el cuerpo. O sea, voy de nuevo. Imagínate lo difícil que es perder a un ser querido. Y bueno, yo creo que mucha fortaleza. Y yo siempre, cuando pasa lastimosamente este tipo de cosas que todos los días se da, yo creo que hay que reflexionar sobre la vida que uno lleva y agradecer que estamos aquí y no posponer a veces cosas... No tiene nada que ver con lo de don Erick, ¿verdad? Hablo de que uno debe estar feliz o intentar estar lo más pleno con su vida, con sus seres queridos, porque lo dijo Tomás, estás aquí y de un pronto a otro te enfermaste y lastimosamente a veces pasa, ¿verdad? Y bueno, hay mucha fortaleza. Tenía una... Y eso es cierto. Ya vamos a entrar en tema de la dirección. Que ya va a terminar hace un par de minutos. Ok, 4-1. 5-4-1 remontada. Ya vamos a hablar del tema de la selección. Pero bueno, yo sé que también los amigos y amigas que nos están observando mucho reconocen a Erick Rodríguez. Él tenía, y eso es algo, porque vos deciste, es cierto, uno siempre tiene que jalar para su saco. Tenía lo que muchas veces le dicen a uno, eso es una gripe mal cuidada, cuando empezás a toser y eso. Vos que un tiempo estuviste ahí... Eso es una gripe mal cuidada. Bueno, él, en términos muy coloquiales, lo que tenía era una gripe mal cuidada. Tenía una neumonía. Una neumonía. Una neumonía. Y, obviamente, seguro lo del viaje no le hizo nada bien. No pudo salir de Países Bajos cuando viajaban a Zagreb. Ahí se quedó y, lamentablemente, pues... Él pone una foto en su Facebook con Roberto Mancini. Fue la última foto que él pone en su Facebook. Que fue el día del partido, el viernes, porque él es uno de los asistentes técnicos. Por eso, Dago, yo decía recién que tal vez era un momento profesional de cúspide. Sí, de pleno. Se sentía pleno. De buen momento, porque venía a hacer una buena presentación con la Sub-23, se inmiscuye en el cuerpo técnico de la mayor, se saca la foto con Mancini, que es un entrenador de muchos renombres, porque su actualidad profesional lo pone en ese lugar. No es porque se lo cruzó en una calle, sino que por un desenvolvimiento de su trabajo llega a esa instancia. Y se le ve obturado por esta enfermedad y su deceso. Por eso digo que también en esa multiplicidad de distas que encuentra su muerte, también tiene ese componente que deja un sabor muy amargo. Una persona que, como lo vamos a ver seguramente después, viene de un origen fuera del fútbol y termina estando abrazado con Mancini en el St. James Park, en un partido internacional, y que eso se le frena. Sí. Tenemos un perfil. Tenemos un perfil, podemos verlo, sí. Veámoslo, porque curiosamente un amante de las divisiones menores fallece en el país que es prácticamente el campamento eterno de la cría de futbolistas. La incubadora incluso está de los países latinoamericanos, salió Ronaldo ahí, Luis Pares, Brian Ruiz, o sea... Por cierto, el fin de semana perdió la Copa Intercontinental de Divisiones Menores en la Z-Talma con Boca. Frente a 20 mil personas. Sí, una locura. Estaba que, por cierto, alguna gente está preguntando, ¿verdad? Los jugadores se enteran al medio tiempo. Sí. De hecho, la comunicación de la FED de fútbol llega antitos de arrancar el partido. Sí. Ellos sí sabían que Erick se había quedado en Amsterdam. Recuerden que la selección sufre un atraso grande en Holanda, donde tiene que permanecer el equipo por perder el vuelo. Y después de eso, Erick se queda ahí, es donde sufre el quebranto de salud. Él no viaja con el equipo a Zagreb y es donde ocurre lo que ocurre. Los jugadores les informan en el medio tiempo. Sí. Que fue duro, ¿verdad? Claro, muy duro para ellos.